estoy muy contento porque Johanna me explicó sobre lo que es un reda además realicé algunas consultas y elegido hacer un objeto de aprendizaje Johanna hola te tengo una noticia he elegido hacer un objeto de aprendizaje para apoyar mis clases de cálculo diferencial hola profe lo felicito los objetos de aprendizaje son un tipo de reda muy utilizado por los profesores para apoyar sus clases además también son muy compartidos entre la comunidad educativa así es gracias a sus características como la adaptación la granularidad y su flexibilidad los objetos de aprendizaje constituyen una gran posibilidad para promover la autonomía en los estudiantes y ya consultaste cómo se deben estructurar los objetos de aprendizaje claro un objeto de aprendizaje debe estar constituido por al menos tres componentes internos contenidos actividades de aprendizaje y elementos de contextualización y un externo de información o metadatos para facilitar su almacenamiento identificación y recuperación muy bien profe esos metadatos ayudan a ubicar el objeto de aprendizaje en un repositorio digital en el que no sólo se consultan otros recursos sino también se comparten y se reutilizan estoy muy animado haré mi primer objeto de aprendizaje considerando algunos de los criterios de desempeño de la primera unidad claro profe cuente conmigo aquí te presento una infografía para que puedas prepararte para la planificación de tu objeto de aprendizaje ánimo y un 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 un